Buenas, soy Raiders y hoy tenemos con Dragon Ball Xenoverse En este vídeo vamos a ver La misión secundaria número 14 Creo que era, ¿no? Creo que era la 14 Sí, el Super Saiyan legendario Bueno, antes Os voy a decir el nivel que tengo, 27 Que es el mismo que tenía en la parte anterior Cuando subí de nivel con la misión Y a ver Super Saiyan legendario, derrota a Son Goku Y a Krillin Aparecen al final y derrota a Krillin Antes de que a Son Goku, si tienes suerte Se cubierta el Super Saiyan en Son Goku y lo tienes que derrotar Bueno, pues eso Nos da premios 950 Zenith, mezcla la cápsula mediana Los Zenith son lo mínimo que te pueden dar, ¿vale? Porque siempre que vas haciendo, pues, los requisitos de la misión Pues te dan bastante más Mezcla la cápsula mediana Ahora estoy furioso, debo proteger al gran anciano Gurú, aún no me ha soltado ninguna de esas Y soy un Saiyan de la Tierra Traje de combate Son Gohan Empieza a cristalbrecha temporal 4 Esto solo que aparece una vez te pasas la historia Así que... Y esto es para... ¿Cómo se dice? Esto es para... La saga de Broly, ¿no? Y de Bardock La saga de Super Saiyan legendario Así que si queréis conseguirla aquí Lo podéis conseguir Y después habilidades Movimiento Psíquico Super Saiyan Y Asalto Explosivo Bueno, Super Saiyan claramente se consigue Si hacéis que Goku se cometa en Super Saiyan Y os lo puede soltar Si tenéis suerte Si no, podéis conseguirlo Una vez te pasas la saga de Cell Se desbloquea la tienda Y lo podéis comprar, ¿vale? Así que, bueno Pues vamos a... A ello No sé qué personaje me voy a coger Así que... Venga, vamos a ello Bueno Elijo otra vez a Vegetto Porque me está tocando la nariz El Goku es un Saiyan Tío, se carga Vegetta siempre Ahí Vegetta Se carga... A Freezer siempre Y me voy a cagar en todo Con este nivel no puedo, macho Tiene la protección esa El Super Saiyan Y me la lea parra ¿Qué tengo con este? Venga, hombre Venga, venga Sí, hombre Sí, hombre Claro que sí Me he puesto este traje Porque, macho Los Super Kame Son súper rápidos Vamos a ir a spamear Hay que spamear Y a conseguir puntos Venga, por el siguiente Venga ¿Dónde está? Uy, me la he tomado por saco Bueno, voy a por Vegetta Que quita más vida Que Gohan Claro que sí Claro que sí Tú disparas a mierda Carga al máximo Que es un poco más lenta Pero bueno Por lo menos No se nos acaba El Super Saiyan A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ponterías las justas ya Sí, sí, sí ¿Dónde vas? Venga Venga, contra la pared Por si acaso Bueno, Frisier va bien Frisier va bien Venga, Venga Venga, Vegetta a la mierda Me está tocando el nariz Esta misión Venga, pues aquí matamos a Krillin primero Y... Pues ya está Si tenemos suerte Pues mira O sea, aparece Super Saiyan Mejor que me pegue a mí Que a Krillin O sea, que a Frisier quiere decir Si no le doy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tío, Goku Ah, venga Un Kame a Frisier Uf, qué asco me da Goku, tío A ver Espérate que a Krillin Me está tocando la nariz O sea, hasta Krillin ya A ver Ya se ha convertido en Super Saiyan Sale ahí la imagen A veremos Vamos a... Que no deje... Vamos a dejarle... O sea Es que quiero decir Que no haga nada O sea, que no le ataque a Frisier Que si no Vale, pues a ver A ver si puedo reventarle la cabeza Nada, pues nada Es que tiene la super defensa esa Que vamos Que no le hacen nada Ya está, ya está, ya está Ya está ahí Ya está ahí Es que ya está Hasta ni eso Tienes habilidades evasivas Para... Para la mierda Tienes habilidades evasivas Para tocarte los pujones A ver Pille ya, pesado Muy buena, buena A ver Que pesado Uy, uy, uy Que Frisier pilla Y no lo podemos permitir Pero ahora sí Venga Estáte quieto ya Uy, de macho, eh Que pesado Muérete, tío Muérete Aleluya Aleluya Ahora falta que... O sea, que zeta Espero que sí Zeta Menos mal Lo que me ha costado Esta misión de mierda Misión muy exitosa Animios derrotados Cinco derrotados Cinco derrotados Con ataque definitivo Remate de ataque definitivo Remate transformado Animios duros derrotados Cinco impactos de ataque definitivo Exitosos Y ahí estamos Pues 80% de tasa Impactos de ataque Que no he fallado mucho Quiere decir Saludo del 80% Más Y superado el número Ahí estamos A la rango Z Sube nivel En nivel 28 Me lo he pasado, eh Y yo solito Y yo solito Es que si me cojo A personajes aquí O sea, si me cojo A compañeros aquí Pues pueden ayudar Pero se me ralentiza Demasiado el juego Que en la PS3 Está optimizado Como la mierda Y es lo que hay Es lo que hay Pues no me gusta Que vaya a ralentizar el juego Prefiero ir solo Este no me da nada Pues ah Que te pete Vale Pues ahora hasta aquí El vídeo Y la misión Número Eh 14 creo que es Vamos a verlo Ya si es que se ralentiza Hasta aquí macho Hasta aquí se ralentiza el juego A ver si sacan un parche O algo macho Prefiero que le bajen Un poco los gráficos Y que vayan bien 14 Ahí estamos Pues eso Ah Misión completada Bueno Mientras La estaba intentando sacar Me ha Me ha soltado El Debo proteger Al gran anciano Gru Que te la suelta Piccolo Una vez te lo cargas Y te aparece lo de Aso Tiene un equipo O un objeto No sé No me acuerdo Un equipo creo que es Pues te lo suelta ¿No? O sea Te lo suelta Piccolo Si te lo cargas Si no O sea Te sale un mensaje Cuando te cargas a Piccolo Una vez Si te sale eso Pero bueno Lo dejamos por aquí Dale like Si os ha gustado comentar Lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en el siguiente parte Hasta luego